Bueno, buenos días a todas, a todos. La última vez que vine por acá vine con Carlitos Tevez. Todas las chicas estaban locas con Tevez, no me dieron ni bola. Pero bueno, soy rencoroso, volvimos. Volvimos. Y acá con alguien muy querido por todos los argentinos, como es Valeria, y con la alegría de que en este centro de primera infancia, que tantas cosas lindas hace todos los días, como describía María Eugenia, nos reúne y ahora va a tener una madrina de lujo. La verdad, Valeria, agradecimos mucho que te sumes con tu apoyo, con tu espíritu solidario a este lugar que tanto esfuerzo costó, que tanto amor puso Nidia y ahora el equipo de María Eugenia para transformarlo en esto, que realmente es una fábrica de sueños y de oportunidades. Bueno, yo no voy a agregar mucho más, más que sentirme orgullosa de ser convocada por Mauricio, por María Eugenia, por Nidia, a una causa tan importante como son estar con los chicos, y darles una dignidad a estos chiquitos que dentro de poco van a ser nuestro futuro, van a ser hombres de bien, van a ser hombres que luchen por nuestra patria fantástica, maravillosa, y agradecer el trabajo de Nidia, sobre todo, que de la nada construyó, de la nada, como decía ella hace un ratito, abajo de un árbol cocinaba, pero alguien dijo, pero había el rabino, dijo sí, dijiste, con mucho amor, pero había mucho amor, y es verdad, estos actos son actos de amor, así que yo estoy muy agradecida, muy emocionada y orgullosa de gente como vos, Nidia. Bueno, hace cuatro años, cuando vinimos acá, poco más, por primera vez, este lugar era muy distinto, no tenía este edificio, trabajaba en condiciones mucho más precarias, no podía pagar maestras jardineras, ni una psicopedagoga, ni una trabajadora social, pero con mucho esfuerzo y con mucho amor, desde hacía muchos años Nidia trabajaba por su barrio. También el barrio era distinto, no había calles de asfalto, esto no era barrio Inta, era villa, la gente no tenía la escritura de su casa, no había cloacas, eso después de cuatro años cambió, y cambió porque pusimos el corazón y el compromiso en transformar esta villa en un barrio en que la gente viviera en una calle con nombre y con un número. Y hoy, por suerte, la verdad que la foto es muy distinta a la de hace más de cuatro años. Y en este lugar, chicos como Lucas, como Fabricio, tienen otra oportunidad. En este lugar reciben la educación, la salud, la alimentación que necesitan para llegar a primer grado, en la misma línea de largada que cualquier otro chico de la ciudad. Para que haber nacido en un determinado lugar, no les determine cómo va a ser el resto de su vida. Bueno, Mauricio, ¿qué se puede decir? Valeria Lynch, madrina de este centro de primera infancia, la importancia de todo esto que se está dando. Estamos muy contentos por la importancia que tiene para nosotros este programa de centro de primera infancia que hemos impulsado María Eugenia el primer día. Ya son 21 centros, vamos a llegar a 30 ante el fin de año y aspiramos en la segunda gestión llegar a 100. Hablábamos recién con Sergio de lo que son todos estos chicos que van a tener el mismo punto de partida cuando llegan al colegio, que es lo que todos soñamos, que haya igualdad de oportunidades a través de líderes como Nidia y con todo el apoyo de la ciudad lo estamos logrando y que ahora tenga Nidia de madrina, Valeria Lynch, es muy importante porque es una persona que desde su lugar, con su predicamento, va a siempre conseguirse un apoyo más para ositos cariñosos que siempre, cuanto mejor hacen las cosas, más se necesita. Y está bueno poder responder y Valeria va a ser otra ayuda aparte del gobierno de la ciudad para Nidia y todo su equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!